No se pierda nuestro nuevo programa Subastas TV Agro, un espacio para vender y comprar con rapidez, con seguridad y de una manera fácil, ganados comerciales. La inmediatez, la tecnología y los medios audiovisuales de TVGAN, sumados a la experiencia y conocimiento en la comercialización presencial de ganados de subastar S.A., son nuestro respaldo. Subastas TV Agro, muy pronto. Gracias por ver el video.